Con amplia representación de atletas formados en cienfocos se presenta la delegación cubana de ocho bambintonistas a los Juegos Centroamericanos, donde aparecen cuatro hembras e igual cifras de mujeres. De ellos, tres atletas y un entrenador con raíces perlas sureñas. También hay representación de Orguín, Santiago de Cuba, Pinal de Río y La Habana. Este último territorio con la primera figura del bambinton masculino en la isla, que junto a otros co-equiperos dieron sus consideraciones de la preparación y las expectativas en la cita multideportiva. Veo el equipo bastante animado, con mucha garra de darle al evento y hacer el papel que nos corresponde. Creo que eso es algo satisfactorio para nosotros. Y nada, esperar el momento para darle la mejor forma posible a los Juegos Centroamericanos y hacer lo que nos corresponde. Bueno, la preparación ha terminado muy bien, ya que en las últimas dos semanas hemos entrenado el Taraflé, que es muy importante, ya que allá en Barranquilla competimos en este tipo de terrenos. Tuvimos muy buena preparación aquí, fuerte como siempre, acuérdate a los resultados que queremos alcanzar en los Juegos de Barranquilla ahora en el 2018. Bueno, la preparación fue buena, fue casi todo el tiempo aquí en Cienfuegos y al final estuvo mejor porque ya como ven tuvimos la superficie que es la que se compite, que es el Taraflé. Y bueno, como aspiración en equipo en conjunto tenemos una aspiración que es el oro en el torneo por equipo. Y yo individualmente espero estar en la final en el míster y espero poder alcanzar una medalla en el doble femenino también. Bueno, la preparación creo que ha sido muy buena porque tenemos unas cuantas figuras que son perspectivas para alcanzar el oro, como en el caso de Lenny Guerrero. La preparación está favorable, ha sido para obtener el oro en los Juegos Centroamericanos y creo que sí se puede. La preparación se ha terminado con mucha calidad y creo que el equipo está listo y con un gran ánimo de ir a los Juegos Centroamericanos a cumplir con los propósitos que hemos trazado. ¿Cuál es el propósito? El propósito es ganar los Juegos como país en el Bambinton. El Bambinton con pretensión de mejorar sus resultados en Juegos Centroamericanos precedentes en 2018 en Colombia se presenta con un equipo con mayor madurez y experiencias competitivas de la mayoría de sus atletas. Por lo que puede sentar pautas para el futuro desde Cienfuegos. Deportiva, Primitivo González, Notic Sur.